...en presencia del Tribunal, Ministerio Público, Querellantes, Defensa y el Imputado, se reanuda entonces la audiencia para efectos de oír las alegaciones del Ministerio Público. Su señoría, el Ministerio Público solicita que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva. Consideramos que no hay una variación de circunstancias que modifiquen las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal y que por lo tanto subsistiendo los supuestos de esta medida cautelar deben la misma mantenerse. Me voy a referir en primer término a la condición o requisito de la letra A, la existencia del delito, puesto que la mayor parte de la argumentación de la defensa apuntó precisamente a decir, según mi interpretación, que no estamos frente a un homicidio doloso sino que ante eventualmente una situación producida por culpa o un homicidio culposo, cuestión que obviamente no compartimos, no lo compartimos en la audiencia de formalización y hoy día con todos los antecedentes que se han incorporado a partir del 30 de noviembre, creemos que está todavía más claro que estamos frente a alguna acción dolosa, a un homicidio doloso. Y para esto, mi primer argumento para demostrar de que subsiste la evidencia del homicidio doloso es una cuestión bastante simple. ¿Cuál es la actitud de los sentados inmediatamente después de ocurrir? No voy a perder tiempo exhibiendo los videos porque además, como bien lo mencionó su señoría, incluso varios de ellos, por vías que no debieron haber sido así, pero se fueron dados a conocer a la opinión pública y se exhibieron en la audiencia anterior. ¿Cuál es la actitud de los sentados en la audiencia anterior? Lo que había ocurrido es que el señor Alarcón, que no está presente acá, pero fue aludido profusamente en la argumentación de la defensa, reconoce inmediatamente de que él causó la muerte de Camilo Catrianca. Incluso en uno de los videos se ve cómo hace un gesto de un gesto humano, explicando de que la persona se convirtió. Y después permanece, lo mismo el imputado Ávila, siguen actuando de la misma manera como lo estaban haciendo, es decir, en un procedimiento policial. Si ellos hubiesen incurrido en una conducta negligente, si esto hubiese sido un desgraciado accidente, su actitud evidentemente debió haber sido otra, debió haber sido una actitud de preocupación, de explicar qué era lo que había ocurrido. Y si esta bala, este proyectil que dio muerta a Camilo Catrillanca fue un rebote, como lo repitió varias veces, en el autor del disparo muerto, que llama la atención. Pero, además, si esto fue un accidente, si esto fue un cuasi-delito, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué tratar desde el primer momento de ocultar la situación? Si ellos tenían perfectamente claro, el señor Ávila y sus acompañantes, perfectamente claro qué es lo que había ocurrido. Y también, y aquí en esto voy a tomar parte de la argumentación final de la defensa, no hay ni siquiera una situación de error. Estaban en un procedimiento, ¿no es cierto?, que podía producir cierta tensión, pero no estamos hablando de cualquier persona, no somos nosotros, ¿no es cierto?, los que estábamos ahí en ese lugar. Estamos hablando de funcionarios de elite de carabineros, que están entrenados para ese tipo de situaciones, para enfrentar situaciones de tensión y de riesgo. Pero ellos no estaban en una situación de riesgo. Parte de los antecedentes de investigación, como lo voy a mostrar ahora, su señoría, son todos los registros de la central de comunicaciones. Y voy a solicitar que se escuche este registro de audio que demuestra dos cosas. Voy a explicarlo antes porque por el sonido de la radio puede ser que no se capte muy bien. Primero, de que había una situación segura y que de ninguna forma los disparos que realizaron los funcionarios del GOPE fueron de carácter disuasivos. Fueron disparos realizados al tractor. Gracias. 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 En el tractor. Esta fotografía corresponde al día 15 de noviembre. Está en el peritaje 218 de la Policía de Investigaciones. Y es concretamente la fotografía 182. Esta fotografía está tomada desde la posición del conductor, es decir, hacia atrás. Y acá podemos apreciar, lo voy a mostrar, la goma que está instalada ahí y esta placa metálica que si se fija su señoría tiene una hendidura en ese sector. ¿Cierto? Y este fue un elemento que evidentemente a los investigadores y cuando personalmente visité el sitio del suceso también me llamó la atención. Porque me pude imaginar y cualquier persona puede imaginarse que ahí hubo un impacto balístico que quizás está relacionado con la herida mortal al ofendido. Pero, ¿cuál es el problema de esta tesis que sostiene hoy día la defensa? Y que como línea de investigación, por lo menos para decir que por ahí pasó la bala que mató a la víctima, nos parece que presenta algunas dificultades. Si usted se fija en esa aproximación, la hendidura es en este sector y parece ser que algo impactó acá para hundir la placa de esa forma. Acá hay otra aproximación todavía con mayor detalle. Pero esta placa, como se puede apreciar, está por dentro del tractor. Si podemos decir que esta sí, está ubicada... Voy a volver atrás. Está ubicada en ese lugar. Esa es la aproximación que le estamos dando. Entonces parece ser que algo impactó, no desde atrás. Porque si se hubiese producido desde atrás, tendría que haberse roto el proyectil al golpear con algo que era más duro. ¿Cierto? Eso fue lo que pasó en los proyectiles que impactaron abajo. O haber traspasado, o haber dejado un hoyo, o haber dejado una evidencia. Pero desde la dirección de la bala era en este sentido. De hecho, el peritaje número 5 que nos incorporó la defensa muestra... ¿No es cierto? Como... Como una de las fotografías. A un tirador, justamente en esa posición. Desde atrás. Desde atrás. Ahí. Ahí. Ahí se puede apreciar. ¿Cierto? Desde atrás. ¿Cierto? Y sobre esa conclusión, sobre esa posición, llega entonces a sostener de que existió, ¿Cierto? Un único tirador que efectuó todos esos disparos. ¿Cuál es la posibilidad de que ese impacto sea el que causó la muerte de Camilo Catrianca? Que esto sea un rebote, como insistentemente sostuvo la defensa. ¿Qué es lo que nos dice la literatura al respecto? Voy a citar el libro Heridas por Armas de Fuego, de Vincent Di Maio. Página 161. Si una persona se encuentra cerca de la superficie en la cual el proyectil rebota, fragmentos de material de la superficie, así como del proyectil desprendidos en el momento del rebote, pueden impactar alrededor de la herida de entrada, produciendo heridas secundarias de misiles. Estas heridas son típicamente de menor significación, ya que los fragmentos son a menudo de insuficiente velocidad y masa para causar cualquier daño serio. Y acompaña también una fotografía, que me parece bastante ilustrativa, de la forma como debería observarse entonces un impacto balístico cuando se ha producido fragmentación del proyectil. Si podemos apreciar entonces una lesión principal y varias otras que son secundarias de menor entidad. ¿Qué es lo que nos dice Doña María Fernanda Ferreiro en su libro Balística Manual, Peridajes Balísticos Metodología? Página 33. La mayoría de los desgríos ocurren con proyectiles de baja velocidad. Este es un proyectil de alta velocidad, coincido con lo que sostuvo el defensor. Ya que los de alta velocidad tienden a romperse al impactar, agotando su energía y repartiéndolo en fragmentos. Bien, si el proyectil que dio muerte a Camilo Catrillanca entonces impactó en una superficie dura y se fragmentó, que es la tesis del rebote y es la tesis que sostiene además el perito señor Rabanal, que hubo una fragmentación previa, es decir, golpeó, se rompió en varios pedazos, entonces entraron a la cabeza de la víctima. ¿Qué es lo que debería ser esperable observar? Esas heridas secundarias. Voy a exhibir fotos de la autopsia. Voy a exhibir una sola fotografía mejor porque esta es más específica. Solicitamos a los operadores de la cámara entonces que no se enfoquen las imágenes de la autopsia que se va a exhibir. Sí. ¿Ya? Bien. Esto es una fotografía de la lesión mortal. Como se puede apreciar alrededor, no hay ninguna otra secundaria. Hay un agujero. ¿Ya? La bala entonces se enfrió completamente en el cráneo de la víctima y luego se fragmentó. No voy a exhibir otras fotografías, son más fuertes en su contenido, pero no van a ser discutidas tampoco porque son de conocimiento de todos los intervinientes, donde cuando se advierte el cuero cabelludo se encuentran fragmentos metálicos que corresponden también a evidencia balística. Es decir, los restos del proyectil estaban por dentro de la cabeza. Por fuera de la vida espiritual, según lo que sostuvo el perito Rabanal, si hay una fragmentación previa. Existe literatura que así lo avala y además es de sentido común. Si tenemos un objeto que golpea con un elemento que es más duro que este objeto, se rompe en varios pedazos, entonces lo que debemos ver es que la bala entró desde atrás y no desde el costado. Bien. Pero existen otros antecedentes todavía, su señoría, que desde nuestro punto de vista refutan o ponen en cuestionamiento la tesis del rebote. Y me voy a referir ahora al hecho de que en la cabeza de la víctima no se encontró el 100% del proyectil, como lo sostiene la defensa. Eso es efectivo. Se encontró un porcentaje importante, pero no el 100%. Pero consideremos la situación en la que esto aconteció. Esta persona es lesionada en el lugar, primero recibe lo que se trató de proporcionarle primeros auxilios, se le trata de vendar la cabeza, se lleva hasta el cerfante hercilla, va perdiendo gran cantidad de sangre y de masa encefálica incluso por esta herida. Y luego, recién después de un rato y después de este intento de reanimación, cuando ya se constata su fallecimiento y a cabo de algunas horas se practica la autopsia. Y se empiezan a recuperar, dentro de todos los elementos que empiezan a surgir, estos pedazos metálicos, estos pedazos de proyectil. Y el informe pericial 1160 del Laboratorio Criminalística Central, que entre otras cosas determinó que el proyectil que dio muerta a Camilo Caterianca salió del fusil del señor, el imputado Carlos Alarcón, concluye que si bien hay un 80% del total, o un poco menos incluso, hay un 100% de encamisado. Estamos hablando de un proyectil que tiene un núcleo y tiene un encamisado. Entonces, es decir, la parte de afuera está en un 100%. Incluso, dice, hay un poco más. Lo que hay de un poco más es de un trozo de encamisado. Un trozo de encamisado, y las encamisadas son tan pequeñas que desaparecen con mucha facilidad y son imposibles de pesquisar, es el núcleo, el núcleo de plomo. Pero el encamisado está completo. Y esto nos da cuenta, entonces, de que el proyectil ingresó completamente en la cabeza de la víctima. Y que no se produjo una pérdida de elementos antes. Pero además hay otro elemento, que fue absolutamente omitido por la defensa, que es el peritaje 210 del Laboratorio de Criminalística Central de microanálisis. Este peritaje consistió en someter diferentes piezas de evidencia a un análisis microscópico. A través del sistema de microscopio electrónico de barrido. Y concluye, página 17, referido al análisis del proyectil y los pedazos del proyectil que se extrajeron desde el cráneo de la víctima. Respecto del análisis e interpretaciones criminalísticas de las pericias efectuadas a los fragmentos balísticos remitidos, es posible indicar que no se encontró restos de pintura compatible con muestras remitidas para acotejo. Se tomaron muestras de pintura del tractor para ver si existía la compatibilidad y si existía un roce. La parte de la superficie es la parte de la superficie negativa. En cuanto a la superficie negativa, los elementos de pigmento no permiten establecer. Nos dice, este proyectil o estos trozos que yo estoy analizando no impactaron con una superficie dura. Antes, obviamente, que eran en el estado en que se encontraron. Entonces, la hipótesis de que el impacto pudo haberse, o el proyectil, impactó en esta placa metálica y luego entró en la cabeza de la víctima, está contradicho con estos elementos, con estos informes periciales. Y está contradicho además con un elemento muy importante, que es la declaración del único testigo presencial y víctima de estos hechos. Del adolescente MPC. ¿Qué es lo que dice en su declaración, que fue prestada en mi presencia el día 19 de noviembre? Justo cuando el Peña y Camilo iban entrando al camino, vimos tres carabineros. Y vi uno de ellos disparar al lado izquierdo del tractor. Saltó pintura del huinche del tractor. Hasta ahí podríamos decir, hay una correspondencia entre quizás ese impacto en la placa y lo que está diciendo la víctima. Saltó pintura del huinche del tractor. A continuación, Camilo se dividió un poco con el tractor. Se devolvió por el mismo camino que veníamos. Y vi que desde otro costado del camino salieron dos carabineros. Ellos empezaron a disparar a la parte trasera del tractor. Se escuchaban ráfagas. Y en un momento mi Peña y Camilo me dijo, agáchate. Entonces, yo me dijo, agáchate de nuevo a como me lo dijeron. Y ahí, nivel de desprotección, porque estaban justamente de frente a los funcionarios de carabineros. Y que ese sea el impacto mortal pugna con lo que está relatando el testigo. Porque el testigo dice que la persona que recibe un impacto de esta magnitud, que le causa una destrucción importante del cerebro y una lesión con fractura de base de cráneo, fue capaz de retroceder con el tractor y después conversar con el testigo, decirle, agáchate. Nos parece que eso no es compatible y que los disparos entonces se producen desde atrás. Y es por eso que, como hipótesis de investigación, y cumpliendo precisamente con el principio de objetividad, es que, como Fiscalía, no hemos sostenido de que ese es el impacto, o esa huella, esa evidencia que está en ese sector, sea la causante de muestre que por ahí pasó el proyectil que dio muerte a Camilo Catrellanca. Y postulamos entonces una cuestión distinta. Postulamos que el impacto pasó por otro sector. Y lo voy a mostrar ahora. Pasó por este espacio. En este espacio, ahí estoy indicando en este momento un trozo de goma. Esta evidencia fue detectada cuando el tractor estaba en la policía de investigaciones. Y fue debidamente fijada tanto fotográficamente como planimétricamente. Informe 418 y 3 informes planimétricos. Y este pedazo, para poder someterlo a peritaje, fue cortado. Se levantó con su correspondiente cadena de custodia y se remitió al Laboratorio de Criminalística Central para hacer un análisis del mismo. Sobre todo para determinar si existía acá, en este pedazo de goma, evidencias que pudieran estar asociadas a un proceso de disparo. ¿Por qué se hizo eso? Porque en una revisión exhaustiva del tractor, se detectó precisamente lo que nos mostró que se pueda presentar un proyecto balístico, pero también puede ser otra cuestión. Y lo más preciso para poder determinar, aquí hay una visión de contraplano de lo mismo, se puede ver que, y aquí hay un acercamiento muy específico precisamente a este trozo de goma, y la trayectoria la podemos apreciar acá a continuación. Alguien podría postular de que esto se rompió simplemente porque estaba viejo, por el sol, por... Entonces se sometió al microanálisis. El microanálisis concluye que en este caso, en esta evidencia debidamente individualizada, se encontró la presencia de partículas comúnmente asociadas a un proceso de disparo, específicamente partículas esferoidales de plomo y partículas consistentes en un proceso de disparo, puntualmente partículas irregulares de cobre zinc. En ambos trozos de goma se detectaron partículas comúnmente asociadas a un proceso de disparo, específicamente partículas de morfología esferoidal compuesta por plomo, así como partículas consistentes en un proceso de disparo, puntualmente de morfología irregular compuesta por cobre zinc. Ahora, lo que se encontraron aquí, esto no hubo reacción química, sino que una observación de las partículas que estaban ahí, con un microscopio electrónico. ...de goma todavía no es producto de un proceso de disparo. Así por una norma internacional, que es la norma ASTM E 158817, que es un parámetro forense que permite entonces afirmar para este tipo de análisis cuándo se puede concluir efectivamente de que existe un proceso de disparo. Y en este caso, ahora sí puede concluir cuando el perito dice que en la evidencia correspondiente al trozo de goma, se detectó al menos una partícula de morfología esferoidal característica de un proceso de disparo, compuesta por plomo, bario, antimónio. Estos tres elementos se juntan en un proceso de disparo, y eso es una característica propia del disparo con armas de fuego, que no se produce en otro escenario. Y es por eso entonces que ahora sí puede concluir efectivamente de que por este lugar, por la evidencia que yo estoy exhibiendo, pasó una bala. ¿Esta fue la bala o el proyectil que dio muerte a Camilo Catrillanca? La verdad es que no puedo hacer esa afirmación, sería irresponsable, no lo sé. Pero esto está justo detrás de la cabeza de la víctima. Y el tirador está atrás. Creo que no hay suficiente estándar como para sostener de que aquí existió entonces un disparo, con todo el resto de los antecedentes, y hubo una acción que es derechamente dolosa. ...del artículo. Respecto de la participación del señor Ávila, lo primero es despejar dos dudas. ¿Debía disparar? Creo que escuchamos el audio, la información que le... ...de dos personas... ...permitida por el ordenador. ...no debía de disparos que se efectuaron, al menos cuatro según él, por el arma que usaba y por la munición que portaba. Su acción, el hecho de percutar, entonces, de apretar el gatillo, esa acción es una acción potencialmente homicida. Quien no se produzca el resultado es independiente de su voluntad. Nunca hemos dicho en la fiscalía de que el señor Ávila dio muerte a Camilo Petrianca. Nunca hemos sostenido eso. Sabemos, y nuestra hipótesis hasta el momento, porque así todos los elementos de convicción apuntan hacia eso, que la muerte se produjo por un disparo que percutó el imputado Carlos Alarcón. Pero, el artículo 15, el número 1, en su segunda parte, también capta o engloba el comportamiento del imputado Alarcón. Y en ese sentido, entonces, consideramos de que no... Perdón, del imputado Ávila. Y en ese sentido, consideramos que... ...no han cambiado las circunstancias que justifican o que permiten acreditar la participación del imputado. Por último, en cuanto a la necesidad de cautela, la letra C del artículo 140. Siremos, su señoría, que si a una persona le corresponde participación en el delito de homicidio y de homicidio frustrado, como en esto hasta ahora hemos sostenido, la gravedad de la pena asignada al delito y el hecho de haber... ...en cuanto a la primera... ...de evadir... ...no solo a la mentira, sino que... ...al hecho de haber infligido el deber más básico en cuanto a protección de la víctima. ¿Cierto? La circular sobre uso de la fuerza de carabineros no solo establece cuándo pueden usar... ...tener... ...y luego nos informó y luego ya pasada la hora, entonces incluso hizo desaparecer la única evidencia... ...que no hemos encontrado hasta este momento. ...si creemos en su versión, desapareció, se destruyó, pero esa es justamente la evidencia que hoy día podría permitir tener un escenario distinto. Es decir, la evidencia nos pide que creamos en su palabra cuando la evidencia que los culpaba fue destruida por él mismo. Entonces, creemos que, como medida cautelar, estoy consciente que es la más gravosa y que se trata de una persona que no tiene antecedentes y que cambió su comportamiento después. Efectivamente, empezó a entregar información y a dar cuenta de dinámicas que permitieron el crecimiento de algunas partes de esta investigación. Pero, inicialmente, su conducta fue absolutamente distinta. En consecuencia, estima la Fiscalía que, no habiendo variado las circunstancias que se estimaron concurrentes al momento de decretar la presión preventiva, debe mantenerse esta medida cautelar, su señoría. Bien. Previo a dar la palabra a los creyentes, Ministerio Público. En cuanto, entiendo que usted ahora se ha referido al delito de homicidio consumado, respecto al delito de homicidio frustrado, respecto del cual también hubo alegaciones por parte de la defensa. Consideramos, su señoría, que, como lo sustituimos en la formalización, los disparos efectuados por el imputado Ávila tenían la aptitud, el tipo de munición y el armamento que utilizaba para lesionar, y puso en grave riesgo también la integridad física de la víctima, que el hecho de que no se haya producido ese resultado puede deberse a circunstancias que son azarosas, tortuitas, como el movimiento del tractor. Y, en consecuencia, creemos que no es un elemento que haya variado en el curso de esta investigación como para considerar que no deba o que deba modificarse la medida cautelar. Bien. Querellante Defensoría de la Niñez. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado, y también por el delito de obstrucción a la investigación. En lo que dice en relación con la petición de la defensa, señoría, me parece que, tal como usted, de alguna manera lo dice en la audiencia. Y desde ahí, la verdad es que cuesta a veces entender que, en realidad, la revisión de la cautelar dice relación con otro imputado, que es el señor Ávila, que es el señor Ávila, quien representa el abogado Jara. Se ha expuesto por el abogado Jara de manera... ...y presupuesto fáctico que en su momento se tuvieron a la vista por el tribunal para determinar la cautelar. Pero lo cierto es que, tal como ha quedado el manifiesto con la exposición realizada por el fiscal Garrido, aquello no ocurre desde el punto de vista de la defensoría de la niñez. ...y el abogado, respecto a lo que ha validado desde el punto de vista de la legitimación que sostenemos tener, no resultaría coherente. Y si terminamos considerando que, desde la perspectiva, finalmente, en una síntesis de lo que es argumentativamente el planteamiento de la defensa, lo que se plantea es que el actuar del señor Ávila no habría involucrado poner en riesgo, de ninguna manera, ni la integridad física, ni la vida de las personas que iban en el tractor, valga la pena referir, su señoría, entonces, que es en ese punto precisamente donde a juicio de la defensoría de la niñez se debe centrar la discusión y el debate de esta materia. En ese sentido, me parece, aunque pueda ser duro de mencionar, que es importante volver a la declaración del adolescente, que ya de alguna manera ha sido referida por el fiscal Garrido, pero que creo que es importante porque si él no hubiese sobrevivido, señoría, probablemente ni siquiera estuviéramos en una constancia de juicio o en una instancia procesal como esta, porque probablemente esto habría pasado una vez más como un supuesto enfrentamiento de policías contra personas que los atacaban. Pero lo que nos dice el adolescente en su declaración, que afortunadamente y de manera fortuita, en razón del poder de fuego que tuvieron que enfrentar, sobrevivió, es que cuando ellos iban por ese camino alternativo, cuando entraba Camilo por ese camino, ven a los carabineros, uno de ellos dispara al lado izquierdo, tal como lo dijo el fiscal Garrido, saltó pintura del huinche del tractor. Camilo retrocedió un poco con el tractor y se devolvió por el mismo camino que veníamos, y vi que desde el otro costado del camino salieron dos carabineros de entre los árboles y ellos empezaron a disparar a la parte trasera del tractor. Eran hartos disparos, se escuchaba ráfaga, y en un momento mi peña Camilo me dijo, agáchate. Entonces yo me agaché y se escuchaban más ráfagas de disparo. Después me dijo de nuevo, agáchate. Y ahí yo me agaché más, su voz era más bajoneada, era distinta a como me lo decía siempre, y ahí él iba como agachado. Después se escuchó otra ráfaga, y ahí fue cuando mi peñi se fue hacia el lado, botando sangre. El tractor se fue para el lado izquierdo, entonces yo frené el tractor. Me bajé del tractor con las manos arriba. Los carabineros ya estaban muy cerca. Me puse de espalda y les digo que a mi compañero lo habían herido. Y carabineros no tomó en cuenta eso y me empezaron a agredir, me tiraron al suelo. Un carabinero me pegó un palmetazo en la cabeza y me tira al suelo de rodillas. ¿Y quién es ese señor que le pega el palmetazo y tira al suelo de rodillas a el adolescente? Precisamente el imputado aquí presente. ¿Por qué me permito leer esta declaración nuevamente, señoría? Porque precisamente lo que deja de manifiesto esto tiene que ver con cómo el señor aquí presente, respecto de quién su defensa sostiene que en ningún momento puso en riesgo la integridad física de nadie, lo que hace es disparar con un arma de guerra en contra de dos personas desarmadas por la espalda, quienes, y me permito entrecomillar, huían a la velocidad que se puede huir en un tractor. Si eso no es exponer la vida de esas personas, señoría, francamente yo no sé qué es lo que podemos entender como un homicidio frustrado. ¿Y por qué es relevante esto? Porque si queremos creer, tal como lo ha tratado o lo ha sostenido la defensa del imputado aquí presente, que su imputado, su defendido, ha cambiado su posición, que en un inicio fue una posición de ocultamiento de la información, de destrucción de evidencia, propiciada por supuestamente un mandato institucional orientado a que esto no se descubriera, quiero hacer un énfasis en que si llegáramos a creer que efectivamente él ahora sí está diciendo la verdad, cuando él declara con fecha 21 de diciembre del año 2018, ante los fiscales acá presentes, al menos el fiscal Garrido, si recuerdo que estaba, y también estaba el fiscal Calderara. Se menciona expresamente por él que él mintió cuando dijo que había visto el tractor a 100 metros, porque en realidad él ve el tractor, dice, yo vi el tractor de frente a una distancia no superior a 20 o 25 metros. No es efectivo que yo la primera vez que tomé contacto visual con el tractor lo hice a 100 metros. Y ahí él refiere cómo efectivamente cuando vimos el tractor, lo que yo pude ver es que el sargento Alarcón se detiene y con su fusil apunta hacia el vehículo. Él refiere acá que supuestamente se les dice que paren y que carabineros que se detengan y toda esa información. Pero luego, él refiere no saber cuántos tiros realizó contra el tractor. Contra el tractor que además él dice, comillas, señoría me permito referir, en el cual yo pude ver claramente que iban dos personas. Una persona conduciendo el tractor y la otra sentada sobre el tapabarro izquierdo del mismo. Quien conducía, ya sabemos, es Camilo, y quien iba en el tractor es el adolescente. Supuestamente, de esta manera lo que ocurre entonces es que él ejecuta los disparos y dice, comenzaron a disparar hacia la parte posterior del tractor, lo que es coherente con la lesión que presenta la víctima. No recuerdo cuántos disparos efectuó Alarcón en este caso, pero él dice que sí recuerda haber efectuado a lo menos tres disparos. Supuestamente disuasivos. Y aquí tomo el punto que había expresado el fiscal Garrido respecto del disparo disuasivo. ¿Qué sentido tiene disparos disuasivos en el contexto de la preparación y la formación especializada de un grupo de élite como el grupo del GOPE cuando me enfrento a dos personas que van de espaldas y desarmadas? ¿Qué autoriza un comportamiento? Y es precisamente aquel comportamiento el que configura de manera evidente la comisión de los delitos que se les ha imputado al señor Ávila de manera clara. Se nos entrega desde el punto de vista normativo y en lo que dice relación con la letra... ...relaciones relacionadas con la comprensión y con la fase objetiva de la imputación, que no habría... como hay un cese de la actividad que asegura el resultado, estaríamos hablando o se expresa algo relacionado con la tentativa. Pero lo cierto acá, su señoría, es que hay dos elementos que son muy concretos. La diputación... ...con... ...la autoridad de la actividad de uno tiene dos hipótesis. La primera que dice relación con la ejecución directa de una acción, que por cierto, incluso en el peor evento de los casos, si pensáramos que aquella no se relaciona con el actor del señor Ávila, nos queda la situación. ...que se provocó. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, evidentemente, aquí se cumple la hipótesis del 15-1, incluso en su primera parte, en razón de la ejecución directa de disparos, insisto, su señoría, con armas de guerra, de un poder letal evidente, dirigidas en personas desarmadas por la... ...el imputado Ávila en la comunidad del hecho, y por tanto, otra cosa distinta, es la proporcionalidad. Y acá me permito detenerme, porque el defensor hace una alocución relacionada con que, si bien la actitud posterior, comillas, no era esperable para un funcionario policial, luego se habría retractado. Me permito discrepar del planteamiento del defensor, su señoría. La conducta del imputado Ávila, no solo no era esperable para un funcionario policial, él dice llanamente, delictual. Y no solo lo digo respecto de la relación que tiene actualmente la imputación por la obstrucción a la investigación, sino que permito recordar, su señoría, que existe respecto del señor Ávila una investigación vigente por el delito de tortura aplicado respecto del adolescente MAPC, que en el contexto de su detención fue efectivamente agredido por el imputado aquí presente, en vez de favorecer, tal como plantea el fiscal Garrido, aquello que uno esperaría en aquel caso en que estuviéramos presencia de una situación accidental, que ocurrió de manera inadecuada y que en realidad nunca esperaba por los funcionarios del copo del GOPE al que pertenecía el señor Ávila. Yo no le voy a mentir, del audio no escuché nada, no entendí nada, el fiscal Garrido tiene ahí una capacidad absoluta para poder entender la conversación policial, pero están las transcripciones, ¿no? Y por lo tanto con eso uno sí logra claramente entender cómo la situación era absolutamente controlada, absolutamente segura y no había ningún espacio que favoreciera de manera alguna la justificación que la defensa pretenda dar respecto a la ejecución de disparos por el imputado Ávila en relación con que supuestamente estaba en peligro su situación vital para poder justificar aquello. Desde ese punto de vista, señoría, nos parece que, teniendo en consideración lo que a mí me parece tremendamente relevante, como es la versión clara y categórica que además dio desde un inicio el adolescente MAPC en esta causa, atribuyendo directamente la ejecución de disparos a los funcionarios policiales que se encontraban en este contexto por parte del GOPE, entre los cuales estaba el imputado Ávila, situación que además es sostenida, su señoría, por las expresiones de todos los demás integrantes del COPO, quienes también dan cuenta de la ejecución de disparos y que es ratificada con evidencia pericial que determinó que efectivamente éste ejecutó disparos con su fusil, lo evidente es que en este estadio procesal, su señoría, no sólo no han variado las circunstancias que se tuvieron a la vista para que se dispusiera la medida cautelar de prisión preventiva, sino que sólo se siguen afianzando respecto del imputado Ávila, aquellas imputaciones que se realizaron por el Ministerio Público en la formalización y que por lo tanto nos permiten entender sin duda que se encuentra acreditada la existencia del delito de homicidio consumado en el caso del Camilo Catrillanca y de homicidio frustrado respecto del adolescente MAPC y que también existen presunciones más que fundadas, su señoría, de la participación directa que le cupo al señor Ávila en la ejecución de esos delitos que son aquellos respecto de los cuales seguimos investigación y respecto de los cuales se ha puesto más énfasis en el cuestionamiento por parte de la defensa. Finalmente, y desde ahí, su señoría, en relación con la letra C y acá vuelvo al punto relacionado con la distinción entre la necesidad de cautela material respecto de la necesidad de analizar la proporcionalidad. ¿Podrá haber medida cautelar distinta de la prisión preventiva que resulte proporcional a un acto tan doloso como el ejecutado por el señor Ávila que, insisto, consiste en disparar por la espalda con un arma de guerra a dos personas desarmadas que están sobre un tractor sin protección? Evidentemente, señoría, nos parece que la medida cautelar de prisión preventiva es la única medida que resulta proporcional atendida a la gravedad de los hechos en materia de esta investigación. Que además se agudiza con el comportamiento posterior del imputado Ávila absolutamente delictual que involucra incluso la destrucción de evidencia que permite o permitía de acuerdo a lo planteados en el contexto de la investigación evitar que se supiera el contexto en el cual se había producido la agresión dolosa e injustificada en contra de las víctimas. Desde ahí, si a eso añadimos, su señoría, la circunstancia de la gravedad de la pena asignada a estos delitos, la circunstancia y el carácter de estos delitos, particularmente teniendo en consideración quienes son los que lo han cometido, el contexto en el cual se produce la comisión por parte del imputado Ávila, su calidad de funcionario policial especializado, su calidad de miembro de este grupo de élite destinado a proteger a la ciudadanía y no a asesinar a la ciudadanía, efectivamente nos parece que se cumplen los requisitos establecidos en la letra C del artículo 140 y es por ello, su señoría, que yo solicito que este tribunal mantenga la medida cautelar que se ha decretado, no solo por no haber variado las circunstancias que se tuvieron a la vista en su momento, sino que porque estas solo se han profundizado agudizando y fortaleciendo la imputación que respecto del señor Ávila existe en esta investigación. Muchas gracias. Bien. Ministerio del Interior. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Señoría, nosotros al igual que el señor fiscal del Ministerio Público y de la señorita defensora de la niñez vamos a solicitar que este tribunal no dé lugar a la petición del defensor don Javier Jara respecto de su representado señora Ávila por cuanto entendemos que efectivamente en el estadio procesal en que nosotros nos encontramos esto es con una investigación abierta con una investigación con un plazo pendiente con una investigación en la cual él ha pedido una serie de diligencias que aún incluso y que las ha ido pidiendo a él ha ido ejerciendo adecuadamente sus derechos no se ha presentado ningún antecedente que dé cuenta de una variación de las circunstancias que se tuvo en vista al momento de que está la prisión preventiva del mismo y parto con una digamos haciendo para los efectos de contextualizar como primera afirmación en la minuta que se nos ha entregado ¿no es cierto? la minuta revisión de decisión preventiva esta minuta claro contiene una serie de argumentaciones contiene una serie de locuraciones contiene una serie de conjeturas contiene una serie de preguntas contiene una serie de interrogantes que el señor defensor se hace y que a su juicio no han podido ser respondidas por el señor fiscal y que a su juicio a su vez darían cuenta de que el elemento de que como una suerte de premisa inicial que una o premisa principal que él parte para los efectos de poder hacerse cargo de su representado es que en este caso particular el co-imputado el señor Alarcón cometió dolo al momento de provocar la muerte del señor Catrillanca y como el señor Alarcón no tenía dolo para provocar la muerte del señor Catrillanca entonces el señor Ávila no habría delito sino que habría algún otro tipo de infracción reglamentaria o de cuasi delito y al no haber delito de parte del señor Alarcón tampoco habría delito consecuencialmente que nos ha presentado a nosotros el día de hoy porque efectivamente tal como lo planteó la señorita defensora de la niñez o sea por momentos yo escuché al defensor de Alarcón más que del señor Ávila ya y tal claramente hay una imputación de cargos por homicidio consumado hay una imputación de cargos por homicidio frustrado hay una imputación por obstrucción a la investigación respecto al señor Alarcón el lugar es un camino rural la circunstancia es un tractor cuya velocidad máxima de acuerdo a lo que yo recuerdo al menos 35 kilómetros por hora en las máximas velocidades en circunstancias idóneas esa es como la velocidad máxima no de frente sino que va de espalda a los funcionarios de carabineros y es en esas circunstancias en que el tractor va circulando dándole la espalda a los carabineros con dos ocupantes el choc está en su asiento y adicionalmente se 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 verifica señoría en el digamos en entre el tapabarro y el y el asiento ahí ahí va la acompañante y carabineros dispar y y hace como el señor Ávila ambos dispar se provoca la muerte del señor Catrianka ya se nos explicó de manera bastante fácil aquí finalmente el sentido común del fallecido señor Catrianka quien le dice al menor de edad que se agachara porque les están disparando y cuyo relato dramático lo han leído anteriormente los disparos efectivamente pudieron haber provocado la muerte de de ahí la imputación de cargos en cuanto homicidio frustrado o sea los sujetos activos pusieron todo de su parte para cumplir su objetivo y por motivos ajenos a su voluntad en el caso del menor de edad no lo lograron y el señor Jara a su vez trata nos trata de presentar una suerte de explicación de por qué ellos habrían actuado de esta manera incluso en alguna parte él señala que dentro de las tantas interrogantes que él se hace dice no hay determinación de los tiradores la trayectoria balística la participación en un hecho ilícito previo de parte de quién de parte de quienes iban en el tractor o sea esa habría sido la justificación y que posteriormente se dispara porque no respetan la orden de alto el contexto nuevamente se hace mención a un robo de vehículos previo o sea esa esa habría sido la justificación para disparar por la espalda a dos personas que iban desarmadas porque efectivamente al momento de llegar otros funcionarios de carabineros y proceder a tratar de fijar el sitio del suceso finalmente no se encuentra ningún arma o sea la tesis del enfrentamiento que inicialmente se planteó por parte del señor Ávila y que se desmoronó no por la retractación que él hizo sino que se fue desmoronando con el correr de los días precisamente a partir de la investigación del señor fiscal y que ya no hubo otra alternativa más que reconocer que efectivamente los hechos no habían ocurrido de la manera que inicialmente habían planteado y porque aquí yo me quiero detener en un elemento que puede ser cotidiano incluso porque si aquí tal como lo planteó el señor fiscal al inicio de su argumentación hubiese existido negligencia falta falta de cuidado o culpa bueno qué es lo que hace el ciudadano común y corriente ante un hecho de esa manera explica y aquí no se explicó aquí se ocultó y se ocultó con la intencionalidad clara de impedir el ser perseguidos penalmente y eso no es un elemento menor señoría sin ánimo de prolongar excesivamente mi intervención o sea en este momento se nos han presentado nuevos antecedentes nuevos antecedentes que no justifiquen la existencia del delito no se nos han presentado preguntas conjeturas que van a ser respondidas dónde en el juicio real ahí van a ser respondidas pero aquí en este momento en esta etapa procesal 144 el código procesal penal no se nos ha presentado ningún nuevo antecedente que dé cuenta que el delito no haya existido no se nos ha presentado ningún antecedente que haga presumir fundadamente que el señor Ávila no tuvo participación en el mismo porque ese es el objeto de esta audiencia presentar nuevos antecedentes y estos nuevos antecedentes no han sido presentados se nos han presentado nuevos antecedentes para desvirtuar la necesidad de cautela tampoco porque a nuestro juicio a diferencia de lo que plantea el señor Jara nosotros entendemos que efectivamente si está el delito si está la participación y además y además en cuanto a la necesidad de cautela letra C bueno en nuestro código procesal penal a nosotros si bien no es una ecuación inexpugnable que el tribunal pueda digamos casi un cálculo aritmético sea necesariamente necesariamente en este caso el código nos señala en qué caso debemos considerar que la libertad de un imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad en este caso particular a él se le imputó por un delito de homicidio consumado por un delito de un imputado dos delitos tres delitos obstrucción a la investigación haber actuado en grupo o bandilla la naturaleza del delito el bien jurídico principal delito cometido es el que se decretó la prisión preventiva respecto del imputado es que la conclusión necesaria de este tribunal entendemos debe ser la mantención de la medida cautelar previamente impuesta bien ¿a quién tengo al lado? tengo a la querellante por don Jorge Palacios su señoría esta parte será un poco más breve dado que ya los colegas han ahondado bastante respecto a que no se cumplen con los requisitos para modificar la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente pesa sobre el imputado Raúl Ávila y en este sentido quiero quiero hacer hincapié en particular en la imputación que existe respecto del homicidio frustrado en contra del adolescente MPC y hacer para parafrasear un poco al defensor cuando señala que no basta con disparar a un tractor que esta acción debe poner en peligro la vida de las personas su señoría claro si se dispara un tractor no hay peligro para la vida de las personas pero en este caso habían dos personas en el tractor uno de ellos el adolescente quien estaba sentado a un lado del conductor y que como ya se ha señalado por pura suerte finalmente no resultó muerto los disparos con armas de guerra personas desarmadas 12 disparos al menos son los que se escuchan en las grabaciones que bueno que finalmente acá no no la vimos pero que son conocidas por todos mediante los medios de comunicación al menos cuatro son disparados por el señor Ávila según lo que él mismo ha señalado en sus declaraciones este es un grupo de élite su señoría ellos mismos han señalado en estas declaraciones que han sido entrenados que están constantemente capacitándose en la utilización de armas a una distancia disparos a una distancia no menor a 20 o 25 metros según lo señalado por el propio imputado es obvio su señoría que se pone en peligro la vida del adolescente y finalmente también se termina con la vida de Camilo Catrillanca los videos también pudimos apreciar los videos que todos vimos por las redes sociales por los medios de comunicación que cuál fue la actitud de estos funcionarios policiales cuando se produce el homicidio ellos no corren a prestar ayuda a Camilo Catrillanca se quedan parados algunos de ellos están comiendo chicle al lado del cuerpo sin prestar primero auxilio en una situación en que no existía ningún ataque en contra de ellos y el imputado presente en esta sala no solo no presta ayuda a Camilo Catrillanca sino que además en un actuar totalmente desproporcionado agrede al adolescente iniciales MAPC y me quiero detener en esto su señoría porque esta parte en particular presentó una querella también por tortura y que esperamos que prontamente también sea formalizado el imputado aquí presente al menos por el delito contemplado en el artículo 150 letra D del código penal y fue este mismo imputado quien en sus primeras declaraciones entregó antecedentes falsos también respecto a cómo se produce la detención del adolescente él señaló que el adolescente se habría escapado y que en eso él lo toma detenido y lo tiende en el suelo sin embargo luego el propio adolescente señala que él se bajó con las manos en alto dice y voy a leer parte de su declaración dice me bajé del tractor con las manos arriba los carabineros ya estaban muy cerca me puse de espalda a carabineros y les digo que a mi compañero lo habían herido y carabineros no tomó en cuenta eso y me empezaron a agredir me tiraron al suelo un carabinero me pegó un palmetazo en la cabeza y me tiró al suelo de rodillas ya se ha señalado acá que el carabinero que habría realizado esta acción es indicado como el señor Raúl Ávila pero es más su señoría lo que describe el adolescente es corroborado por otro de los funcionarios por el señor Alarcón el cual señala en su declaración del 17 de noviembre que el tractor avanzó unos metros más allá y se detuvo a un costado y vi que se bajó de él una persona con sus manos arriba su señoría la actuación del señor Ávila a la hora de detener al adolescente sin duda es del todo desproporcionada el mismo señala que luego de tirarlo al suelo lo pone de rodillas y lo ubica al lado del tractor en el tractor en el que estaba su amigo agonizando su señoría esa es la crueldad de la acción de los funcionarios policiales que en ese momento actuaron en el procedimiento la defensa ha señalado que existe esta posibilidad del rebote con antecedentes que lamentablemente no había puesto a disposición por lo menos de esta parte queridante con anterioridad y dada el poco tiempo que tuvimos tampoco fue posible hacer una revisión exhaustiva de las pericias que hoy día se estaban exponiendo sin embargo su señoría toda esta situación hubiese sido mucho más fácil de dilucidar si hubiésemos tenido acceso al video que portaba el señor Raúl Ávila ese mismo día video que según en sus propias el octubre y posteriormente destruyó y lanzó por el vago era ese video el que podría haber permitido quizás a su defensa argumentar o acreditar que efectivamente había efectuado disparos disuasivos que se había hecho esta esta alocución para que para que pararan el tractor sin embargo no existe ¿por qué? porque fue destruido por el señor Raúl Ávila y sin duda nosotros decimos por algo será se hizo alusión también a que el procedimiento iniciado o procedimiento que terminó la muerte de Camilo Catrillanca y que en la cual nosotros también señalamos que hubo homicidio frustrado respecto de del adolescente se había iniciado por el robo de unos vehículos a unas profesoras y a la fecha su señoría no existe ningún antecedente de participación ni de Camilo Catrillanca ni del adolescente en esos hechos en el CENCO es claro cuando el helicóptero señala que al parecer los individuos que iban en los autos se habrían subido al tractor eran dos supuestamente los individuos que se habían subido a un tractor que ya iba en movimiento o sea ya la lógica nos dice que al menos en el tractor deberían haber ido tres personas sin embargo en el momento de los disparos iban solo dos una situación que tampoco es explicable para sostener que efectivamente eran las personas que habían sustraído los vehículos quienes iban en el tractor su señoría a la luz de lo que ya ha señalado y de lo que también han señalado los demás intervinientes existen efectivamente tanto antecedentes de la existencia del delito de homicidio simple homicidio frustrado respecto de el adolescente pero también hay una formalización por obstrucción a la investigación la cual una 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 conducta que ha sido sostenida en el tiempo por el imputado y bueno el el defensor ha señalado que ha habido un cambio de un cambio de actitud en él que que ha aportado antecedentes valiosos su señoría pero tal como como ocurrió la en la audiencia pasada esta parte entiende que no tenía opción de finalmente reconocer que había mentido su señoría y ese reconocimiento o sea esa 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 situación de que no le quedaba otra opción es patente con los mismos antecedentes de investigación él reconoce que existía una cámara de en el día en que se compró un video de otra cámara de gopro que éste sí portaba esa cámara en su casco pero en ese momento dice que no que la que la cámara no tenía tarjeta de memoria que la llevaba apagada y que la tarjeta de memoria la había dejado en la casa y ocupada la había salido de y tenía y después recién en una próxima declaración viene a señalar que en esa cámara efectivamente estaba funcionando que había grabado todo el procedimiento y que había el más que se refiere al tema de los disparos penúltima declaración ya en esa declaración del 17 de noviembre el señor Avila señaló los disparos que yo reconozco haber efectuado los realicé tanto antes como después de haber tomado contacto visual con el tractor pues como señalé en mi primera declaración estábamos siendo objeto de disparos hacia nosotros por ambos costados de hecho desde el momento en que tomé contacto visual con el tractor hasta que lo encontramos en un costado de la ruta siempre fuimos objetos de disparos hacia nosotros eso señala ya en su tercera declaración todavía en su tercera declaración seguía sosteniendo que existían disparos y que había un enfrentamiento aun cuando toda la evidencia decía que esos disparos no habían existido aun cuando en el CENCO no había ningún registro de que hubiese un enfrentamiento previo es recién en la última declaración del 21 de diciembre cuando él reconoce que no era efectivo que le estaban disparando por ambos costados del camino su señoría así las cosas y ya refiriéndome a la letra C del artículo 140 del código procesal penal sin duda existe necesidad de cautela no han variado las circunstancias que se tenían a la vista como lo dijo la colega estas se han afianzado existe pluralidad de delitos existe también antecedentes ciertos de que puede ser formalizado también por un nuevo delito en particular por los apremios y legítimos sufridos por el adolescente MPC y además por la gravedad de los mismos la pena de crimen asignada a los delitos de homicidio y homicidio frustrado y en ese sentido su señoría esta parte va a sostener su alegación respecto a que no se sustituya la medida cautelar tiene la palabra entonces el consejo de defensa del estado gracias señoría por el estado de chile claudio jara viveros su señoría solicito desde ya no se dé lugar a lo requerido por la defensa que por el contrario se mantenga la medida cautelar impuesta en la audiencia de formalización y esto vuestra señoría es porque la exigencia legal o el tenor del artículo 144 es bastante claro la ley mandata vuestra señoría que el tribunal lo que tiene que hacer es no revisar nuevamente en forma íntegra si se reúnen los requisitos de las letras A, B y C del artículo 140 ¿por qué? porque eso el tribunal ya lo hizo sino que lo que la ley mandata es verificar si los nuevos antecedentes aportados por la defensa hacen variar estas circunstancias que se tuvieron en vista en su oportunidad pues bien vuestra señoría ¿qué es lo que la defensa no ha acompañado el día de hoy? en primer lugar vuestra señoría nos acompañó un peritaje realizado sin lugar a dudas por un perito altamente capacitado pero ¿qué es lo que concluye? nos dice que en definitiva de lo que puede apreciar llega a la conclusión de que puede ser que todos los tiros hayan sido realizados por un tirador es decir puede ser es posible pero no realiza una afirmación no sé si porque no puede o no tiene los elementos técnicos para hacerlo o porque en definitiva fácticamente en realidad nunca nadie va a poder hacerlo y además acto seguido agrega vuestra señoría que se necesita de una reconstitución de escena para poder llegar a una conclusión en definitiva más certeza por lo tanto vuestra señoría la afirmación planteada por el perito no es en ningún caso categórica y lo único que hace vuestra señoría es sembrar una posibilidad que no tiene asidero en ningún elemento aportado por la defensa ni tampoco dentro de los antecedentes que se han reunido durante la investigación por el ministerio público por lo tanto no es nada más que una afirmación total y absolutamente especulativa y por lo demás vuestra señoría en segundo lugar lo que se nos presenta es un un metaperitaje de la autopsia en donde se afirma y se reafirma que se trata de un rebote de un arma perdón de una munición fragmentada y se dan en definitiva los mismos antecedentes que ya claramente hemos escuchado pero el estado de Chile vuestra señoría en este sentido es bien claro y bien categórico de hecho el consejo así lo manifestó en la sesión en la cual decidió querellarse e intervinir en la presente causa más allá de que sea rebote de que no sea rebote de que haya fragmentación o que no la haya vuestra señoría hay un hecho basal que origina que hoy día estamos todos acá soportando larga hora de audiencia vuestra señoría con 40 grados o seguramente más de calor que es tomar la decisión de dispararle en primer lugar a una persona desarmada y en segundo lugar vuestra señoría dispararle a una persona que está de espalda es decir con total y absolutamente ninguna posibilidad de repeler de ninguna forma la agresión que en aquel momento está recibiendo de la cual está siendo objeto porque por una razón muy obvia vuestra señoría nadie tiene ojo en la espalda y por lo tanto no tiene capacidad para ver si necesita tirar su cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda o correr hacia dirigirse hacia algún otro lado con el objeto de poder resguardar aunque sea mínimamente su integridad física por lo tanto la sola circunstancia vuestra señoría de dispararle a una persona por la espalda a una persona que está desarmada y que por lo demás no ha puesto ni siquiera mínimamente en peligro la integridad física de los funcionarios policiales constituye per se una acción total y absolutamente dolosa máxime si se considera que la munición se utiliza desencamizada es decir que está destinada supuestamente a no deformarse pues bien ¿cuál es la gran explicación señoría que se proporciona por la defensa el día de hoy? no es que nos dio o no se detuvo ante la tercera o cuarta alerta llamada a atención para que se detuviera frente al mandato digamos de la autoridad policial bueno discrepo vuestra señoría y discuto abiertamente las circunstancias de que haya habido un tercer o cuarto llamado de atención para que esta persona se detuviera en el tractor yo escuché el video y lo escuché muchísimas veces y lo que pude escuchar fue señoría que se gritaba alto y en menos de un segundo después empezaban a hacer por lo tanto a lo más hubo un llamado de atención que es el alto discrepo y discuto absolutamente lo afirmado la defensa que hubo tres o cuatro y que después de eso recién es decir varios minutos o supuestamente varios segundos fueron los disparos y los disparos no están la letra O de alto seguridad cuando ya estaban disparando por lo tanto obviamente ni siquiera tuvo capacidad creo yo incluso de escuchar lo que estaba diciendo personal de Carabineros los ciudadanos imputados cuando ya se estaba disparando pues bien vuestra señoría y sin ahondar más y sin el estado igualmente está plenamente acorde con lo expuesto por el colegio fiscal esta es precisamente una de aquellas figuras contenidas en la segunda parte del numeral primero del artículo 15 del código ¿por qué vuestra lugar a dudas en la que el resultado lesivo finalmente del señor Cachillanca se produjera ¿y por qué? y me cuelgo en esto señoría de lo afirmado igualmente por el colega fiscal que se basa en la declaración del único testigo que es el menor de A también lugar escucha una segunda en donde le dice que se agache y escucha una tercera línea ráfaga de vuestra teoría en donde finalmente ya ve que su tono de voz cambia y finalmente reposa herido su si yo como funcionario que en realidad la acción de disparo no se encuentra justificada por ninguna norma jurídica lo lógico que hago es que le digo en primer lugar a la persona que deje de disparar y en segundo lugar señoría si eso no produce efecto iré en contra de él para evitar que siga realizando la conducta que finalmente realizó eso es lo que la ley le exige a todo funcionario público señoría aprobo a todo funcionario público que tiene conocimiento de cuáles son las consecuencias de disparar un arma de fuego que por lo demás insisto no es cualquiera sino que es arma de guerra munición de guerra que es lo que hace el señor Ávila o esta señoría todo lo contrario se sube en definitiva a la misma vara en la cual ya se encuentra el señor Alarcón y no le impide no le dice nada sino que por el contrario dispara igual que él y hoy día se nos dice no es que su disparo fue a tierra no es que su disparo fue a la pala como si supuestamente se debería disparar yo no sé en la mente de quien encontrar tremenda pala de fierro de un tractor va a producir que el tractor se detenga como si el tractor se moviera solo es un vehículo autónomo digamos es un producto de Tesla que hemos encontrado digamos en la Araucanía se movía porque lo estaba conduciendo alguien si quiero que el tractor se detenga tengo que parar el que está conduciendo y las acciones desplegadas por el señor Ávila y por el señor Alarcón irían precisamente destinadas a eso a lograr que el conductor detuviera su acción y como consecuencia de eso se detuviera el vehículo tractor pues bien necesidad de cautela vuestra señoría claramente y me remito a lo demás a la antecedente expuesto respecto de la víctima menor de A la necesidad de cautela se justifica por el número de delitos que se le imputa la gravedad de la pena asignada a todos los seños y las circunstancias sin lugar a dudas de haber logrado un grupo o pandilla porque no es lo mismo tener que defenderse de un tirador señoría que defenderse de un grupo de tres o cuatro tiradores y no es lo mismo defenderse de un tirador que con suerte ha disparado una o dos veces en su vida que hacerlo de personas que están altamente calificadas y entrenadas por efectos disparos con armamento especial en razón de los puestos se vería no habiendo variado las circunstancias como exige el artículo 144 solicito no se dé lugar a lo requerido por la defensa y por el contrario se mantenga la medida cautelar decretada correctamente y acorde a la ley en su oportunidad bien Instituto Nacional de Derechos Humanos Sí magistra desde ya solicito que se rechace la solicito de la defensa en cuanto a modificar la medida cautelar de prisión preventiva hago mío por economía procesal las argumentaciones del fiscal y los creyentes que me antecedieron y señalaron registrado que no olvidar que por un hecho cotidiano puro y simple como lo hizo lo ejecutaron estos dos jóvenes de ir a buscar una verdura para realizar un acto familiar resultó muerto un joven de 24 años y por obra de el azar un adolescente que gracias a él hemos podido avanzar en esta investigación resultó con vida magistrado como dijo la defensa acá excusándose o fundamentando el actuar de su representado quiero señalar primero porque él nos presentó una minuta que usted también debe tener a la mano y que me parece impresentable que en el punto 10 colega la puedo interrumpir un segundo hay un problema técnico con las personas que están transmitiendo la audiencia por lo tanto vamos a hacer un breve receso hasta que eso se supere si me disculpa 17 horas con 17 minutos rija el receso gracias